Soy Leni Lovato, juego de extremo en Vélez Sárquez. Mis características son la velocidad y el uno contra uno. Soy brasilero, nací en Bucios, Río de Janeiro, pero me siento bastante argentino. En Brasil jugué en el club de Bucios, de mi ciudad natal, y después tuve un paso corto por Madureira, en Río de Janeiro. Cuando voy de vacaciones a Brasil a ver a mi mamá y a mis amigos, allá todos me juegan con que soy argentino. Y cuando estoy acá me juegan mucho que soy brazuca, y cuando juegan las dos selecciones me gastan todo el tiempo. Llegué a Vélez en el año 2017 a través de una prueba general que consiguió mi tío por internet y tenía edad de séptima. Mi familia se compone con mi mamá que vive en Brasil, se llama Gabriela, y acá vivo con mis tíos y mi primo, se llama Jean Piero, Geraldine y Bruno. No conocí a mi abuela, pero mi mamá y mi familia siempre me contaron mucho de ella, siempre dijeron que fue muy conocida acá, que tuvo una historia muy linda en el país, y que fue una de las primeras vedettes que hubo acá. Arranqué a jugar a los nueve años en la plaza que queda cerca de mi casa, en ningún club, y después a los once pasé a mi primer club que fue ahí en Bucio. Admiro a Messi y a Neymar porque hacen lo difícil parecer fácil. Soy jugador de fútbol porque me enamoré por el deporte. Mi primer recuerdo con el fútbol es estar jugando en la playa con mis amigos en Bucio. Mis primeros botines me los regaló mi mamá cuando tenía once años. Me acuerdo que eran negros con blanco y tenían los cordones verdes. Mi debut en Vélez fue en Copa Argentina contra Camioneros en el 2021. Y recuerdo ese día que estaba bastante nervioso y cuando me llama el entrenador en el momento que iba a entrar, me dije que disfrute y aproveche el momento. Mis sueños en el fútbol son afianzarme en primera de Vélez y salir campeón con el club.